Objetivo, dinámico, rápido, oportuno, confiable, preciso, exclusivo. Esto es Acción BTV, cara a cara con la noticia. Tras persecución le quitan la vida a dos jóvenes que se encontraban en una pulpería de la colonia Sandoval Sorto de San Pedro Sula. Capturan a mujer acosada de asesinar a su cuñado y atentar con la vida de su propia hermana en el porvenir Francisco Morazán. En internacionales, mineros asesinan al viceministro en Bolivia. Es fin más en Acción BTV, cara a cara con la noticia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta hora informativa. Dándole gracias a Dios culminar una semana más. Hoy es viernes 26 de agosto. Bienvenidos. Se saluda coralmente Mario Baición. Mina, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Muchísimas gracias, como siempre, a usted por su fiel sintonía. Somos Acción BTV, cara a cara con la noticia. Listos con información nacional y, por supuesto, la información internacional. ¿Qué tal, Mónica Zúñiga? ¿Qué tal, compañeros? Así es, sean bienvenidos y estamos preparados con toda la información hasta esta hora de la tarde. Así que de inmediato le damos inicio a las noticias y acribillan a un hombre cuando iba a bordo de un taxi. Él acababa de salir del centro penal de San Pedro Sula. Un pasajero de un taxi que salió del presidio de San Pedro Sula fue acribillado en el barrio Paz Barahona de la capital industrial del país. La víctima, que no fue identificada por no portar documentos personales, abordó la unidad en el centro de reclusos y se dirigía hasta la 105 brigada, según comentó el conductor del taxi, que afortunadamente salvó su vida para explicar los hechos. La unidad fue interceptada cuando subía a la 16 calle 17 avenida del populoso barrio ubicado al sur de San Pedro Sula, cuando de pronto dos sujetos que se conducían en un turismo color gris comenzaron a disparar en el lado del copiloto, obligando al conductor a subirse al bordillo del pavimento, donde quedó el carro y en su interior el hombre ya sin vida. El motorista al ver la balacera no le quedó otra que hacerse el muerto y de esa manera salvar su vida. En la escena del crimen se encontraron 10 casquillos de pistola 9 milímetro, pero se desconoce quién era la víctima y cuáles eran las razones de su visita en el centro penal. De este hecho casi nada se sabe, no más, queda esperar que las autoridades de investigación indaguen sobre este suceso registrado en una noche sangrienta sobre la costa norte de Honduras. En San Pedro Sula, con imágenes y edición de Nelson Melgar, para Acción BTV Orlin Martínez, el cacique de la información. Y siempre en el reporte nocturno de la ciudad de San Pedro Sula, nuestro compañero Orlin Martínez, mientras departían debajo de un árbol, sicario se baja de un vehículo para matar a dos jóvenes en la colonia municipal. Dos jóvenes perdieron la vida en la calle principal de la colonia municipal de San Pedro Sula. Las víctimas fueron identificadas como Marlon Gustavo Madrid Reyes, de 33 años de edad, y Juan Carlos Colindre, de 23, respectivamente. Este último supuestamente era un ayudante de bus de la Ruta 2. Las dos víctimas de este repetitivo hecho criminal estaban departiendo en un popular árbol de ceiba de la colonia. De pronto una lluvia de balas salió de una camioneta que era tripulada por varios huetos con armas de grueso calibre. Nos reportaron a través del 911 que tenemos dos personas fallecidas aquí en el sector, cerca de lo que es el ceibón. Sabemos únicamente que eran dos personas que estaban sentadas en un bordo tomando un refresco. Llegaron individuos desconocidos y les dispararon. Hasta el momento no tenemos eso. Hay un equipo trabajando ya en aquella escena, pues nosotros estamos recolectando información en esta. Y sí pedimos a las personas que observaron algo, pues a través del 911 nos den la información que corresponde para nosotros seguir avanzando trabajando estos casos. Los asesinos tras cometer el doble crimen se dirigieron con rumbo a la 27 calle donde también se produjeron dos hechos criminales, específicamente en la colonia Sandoval Sorto. En San Pedro Sula con imágenes y edición de Nelson Melgar para Acción BTV, Orlin Martínez, el cacique de la información. Por otra parte, pero siempre en San Pedro Sula, tras persecución, sicarios matan a dos jóvenes que se encontraban en una pulpería de la colonia Sandoval Sorto. En la colonia Sandoval Sorto de San Pedro Sula, varios sujetos que andaban en una camioneta verde con su rostro cubierto con basamontañas, asesinaron a dos personas del sexo masculino. Uno de ellos fue identificado como Jairo René Núñez, de 27 años de edad, y la otra víctima no fue identificada ya que no portaba documentos personales. Los dos jóvenes se encontraban en una pulpería cuando fueron atacados a disparos, lo que obligó a que salieran corriendo para salvar sus vidas. Pero tras la persecución, los dos muchachos perdieron la vida. Uno de ellos quedó cerca de la pulpería y el otro a una cuadra de distancia, exactamente en el pasaje de la iglesia a la viña del Señor. Una hermana de uno de los fallecidos indicó que desconoce las razones del por qué le quitaron la vida, ya que era una persona apartada de malas influencias, por lo que pide que se investigue la muerte y que no quede en la impunidad. Y es que este jueves al menos cinco personas fueron acribilladas en la zona norte del país. En distintas escenas, todos estos hechos violentos ocurrieron en menos de dos horas. En San Pedro Sula, con imágenes y edición de Nelson Melgar, para Acción BTV, Orly Martínez, el cacique de la información. En otra información, intensos operativos vehiculares y varias saturaciones en barrios y colonias fueron ejecutados por miembros de la Policía Nacional en toda la capital. Tomando en cuenta el repunte que se ha dado en el tema de las masacres y hechos violentos en la capital durante los días cercanos al fin de semana, miembros de la Policía Nacional redoblaron la vigilancia en toda la capital mediante retenes vehiculares y patrullajes en sectores calientes. En los MEC4 tenemos distintos dispositivos de seguridad ubicados en los puntos de mayor afluencia, donde la ciudadanía puede circular tranquila, ya que la policía está trabajando en arduas labores y principalmente en horas nocturnas para poder brindar una mayor seguridad a la ciudadanía. Con estas estrategias policiales, lo que se busca es poder darle un respiro y tranquilidad a una sociedad capitalina atemorizada por los hechos que se han suscitado en los últimos días. Tenemos puntos de control específicamente, como les dije anteriormente, en las zonas con mayor afluencia. Tenemos ocho puntos ubicados principalmente en la zona céntrica de la Kennedy, en punto de salida de Lato, y la carretera que conduce hacia Danly. ¿Patrullajes de rutina también dentro de las colonias? Por supuesto, arduamente, todo el día hemos estado efectuando patrullajes de rutina con logros satisfactorios para evitar la delincuencia en este distrito de la Kennedy. Igual en las otras UMEP también se está trabajando arduamente con el fin de evitar ilícitos. Autoridades policiales manifestaron que los operativos vehiculares y las saturaciones serán permanentes y le piden a la población que tengan confianza en su policía y se sume a las labores de combate a la criminalidad mediante la denuncia anónima que se puede hacer al 9-11. Mientras observábamos que la violencia se había desatado en San Pedro Azul, la enteucida va a tomar algunas medidas con estos operativos intensos. Vamos ahora a otras noticias en materia económica. Si se puede considerar como una buena noticia para los consumidores, bajó un lempir al precio de la medida de frijoles, pero para conocer si hay más productos que bajan o suben de valor, hacemos un contacto a nuestra compañera Cris Araujo. Contigo, Cris, buenas tardes. Adelante. Gracias, compañeros. Muy buenas a todos los televidentes de Acción BTV. Cara a cara con la noticia. Bueno, a esa hora nos hemos trasladado hasta la Feria del Agricultor y me acompaña el presidente Jimmy Ponce. Muy buenas, Jimmy. Cuéntenos acerca de los precios. ¿Cómo van a estar para hoy y mañana? Muy buenas, Cris. Y a los televidentes. Hay variaciones en algunos productos. Van a bajar. La lechuga es uno de los productos que está bien barato. Baja de precios. Hay muy buena producción. También baja lo que es el repollo, dos lempiras. Y una noticia muy importante es que ya inicia la rebaja en los precios de los frijoles, que es una comida de los que más se consume el pueblo hondureño. Ya hoy vamos a bajar dos lempiras a la medida. Así es. Bueno, ¿qué otros productos también pueden irse a la baja? Jimmy, bueno, continuamos entonces con buenas noticias. La tendencia es también a que los lácteos, algunos de ellos, se les pueda bajar un lempira. Estamos hablando de lo que es el queso frijolero, el queso semiseco y el quesío. Y lo que es el queso fresco, eso ya significa un ahorro bastante significativo para la ciudadanía capitalina que nos visita. ¿Otros productos como en este caso las carnes y los huevos? Bueno, las carnes la semana pasada tuvieron una rebaja y se logran mantener lo que es a 52 lempiras la carne de cerdo, a 63 lempiras el tajo de carne de res, 53 lempiras la costilla de res. En cuanto al precio de los huevos, también se va a lograr mantener, a pesar de que han tenido incrementos dos semanas consecutivas en los demás mercados, y al precio al por mayor por parte de los detallistas. Pero nosotros vamos a mantener el precio de 40, 50, 60, 64 y 68 lempiras el cartón de 30 unidades. ¿Y cómo siempre hay una invitación para el pueblo hondureño para que visite la Feria de la Agricultura? Bueno, el agradecimiento para todos los capitalinos y sus alrededores que nos visitan, y a las personas que no han visitado la Feria de la Agricultura, pues que vengan, anden haciendo sus compras, también pueden degustar algunos ricos platillos que se venden aquí en este tan prestigioso lugar. Muchísimas gracias al presidente de la Feria de la Agricultura. Con buenas noticias regresamos a los estudios principales de Acción BTV, cara a cara con la noticia. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Cris, y muchas gracias por este informe. Vamos a pasar a otras noticias. Las autoridades de la Secretaría de Trabajo en San Pedro Sula aseguran estar preocupados, ya que hay muchas plazas vacantes, aseguran, y poco interés por parte de los sanpedranos en trabajar. Fíjense que es preocupante, ¿verdad? Y qué bueno que ustedes vinieron esta mañana, tarde, donde nos miren, ¿verdad? En este día, porque siguen entrando más oportunidades y será por el cambio de local, no sé. Pero nos urge para el próximo lunes ya seis peritos mercantiles para auditores contables, asistentes contables. Está también la contadora general, con experiencia en contaduría, están las jefes de recursos humanos, asistentes de recursos humanos, tanto para el sector de Choloma como para San Pedro Sula, coordinadores de mercadeo, están todas las áreas administrativas. Lo mismo, por motivo de expansión, están también, estamos trabajando por sectores. Choloma está solicitando todo lo que es mecánicos con o sin experiencia, ¿verdad? Que hay muchachos que hayan egresado de una escuela técnica, pero que no tengan la experiencia, pueden participar de las diferentes oportunidades que hay. Supervisores de refrigeración, los soldadores, o sea, todo lo que es las áreas técnicas, tanto para el sector Choloma como para aquí Salida de la Lima. O sea, que hacemos esa cordial invitación para que vengan a concursar en las diferentes oportunidades. Y en este momento me escuchan los albañiles. Hay oportunidad para los albañiles de 21 a 35 años que tengan experiencia, por lo menos tres años en lo que es la área de la construcción. Y están acá los que son los preventistas también. Hay por lo menos 50 oportunidades para preventistas que tengan su moto, claro, y también los oficiales de seguridad, oficiales de seguridad que han trabajado en bancos, excelente presentación y que tengan por lo menos su plan básico, asistir, ejecutivas de ahorro, más las áreas contables, ¿verdad? Son para allá, para la próxima semana, que esperamos pues que se presenten a nuestra oficina con su currículum digital, ¿verdad? USB o memoria y también su documentación, porque nos siguen visitando, sin documentación también, ¿verdad? Entonces hacemos hincapié en la importancia de lo que es su documentación y también la presentación para que puedan participar y que recuerden que la competencia es extenuante, ¿verdad? Que sepan competir para las diferentes opciones que a diario están presentando. Bueno, para todas las personas que necesitan un empleo, tomar nota porque ahí está la distribución. Nos separamos un momento de la información. Después seguiremos detallando más noticias, ya vamos a regresar. Continuamos con las informaciones y en estos días donde el estrés también provoca grandes caos mentales, una caminata promoviendo este tipo de salud mental, realizan pobladores del barrio Las Crucitas de Comayabuela. Para conocer más acerca de esta caminata, vamos ahora con Pedro Galeas. Pedro, adelante contigo. Así es compañeros, hay una caminata sobre, dice, por la salud mental convivamos con honestidad. Ya vamos a preguntar a la gente de qué se trata esta caminata. Dignidad, dice, con honestidad. Ya vamos a preguntar. ¿El objetivo de esta caminata? El objetivo de esta caminata es del centro de salud Las Crucitas para promover todas las actividades que hacemos contra la población, ¿verdad? ¿Y eso de la salud mental? ¿Qué tiene que ver? Bueno, siempre nosotros tenemos que tener una salud mental, ¿verdad? Pero ante tanto crimen en el país, ¿se puede tener salud mental? No, no se puede. Por eso estamos promoviendo esta actividad ahorita, tanto con alumnos como el personal de salud. Correcto. Bueno, muchas gracias. Miren qué interesante. Hay muchos. Bueno. Hola. ¿Está buena la actividad aquí, va? ¿La actividad que se realiza? Hoy estamos celebrando el Día de Salud Mental. Es para estar motivados y enseñarle a la población que no todo el tiempo se puede estar triste. Que hay que estar alegre. Bueno, pero a veces es complicado por todo el entorno. No, eso sí, pero ni modo, adelante. ¿Verdad? ¿A motivarse? A motivarse, invitamos a la población que hay que motivarse y que no hay que estresarse. Es que es difícil no estresarse en este tiempo. Sí, entendemos que es difícil, pero nosotros los empleados de la Secretaría de Salud hacemos esto en el entorno de la ciudadanía, porque tenemos una feria de la salud y los invitamos a todos los diabéticos, hipertensos, que hoy está totalmente gratis, ahí no tienen que pagar nada, solo tienen que presentarse, hacerse su prueba de lo que ellos quieran, de lo que su enfermedad que padezcan, y el Centro de Salud Las Crucitas los está invitando a toda la población para que asistan a la feria de la salud. ¿Cómo obtener una mejor salud mental? Oh, es importante. Esto que estamos haciendo, usted sabe, uno se relaja, escucha las bandas de los colegios, eso es una motivación para todos los pacientes que están enfermos y le agradecemos mucho al medio de comunicación. Muchas gracias. Bueno, a tener salud mental, a pesar de todos los problemas que hay en el país, hay que motivarse, hay que desestresarse. Usted recuerda, es evidente, que a pesar de todos los problemas de esta vida nadie va a salir vivo, así que a tomar en cuenta esto. Y con la imagen, Freddy, vamos a retornar a los estudios principales. Miren, un montón de gente que anda acá, jóvenes, la mayoría, tratando de tener salud mental, a pesar que es muy complicado, pero recuerde eso, no vamos a salir vivos, así que no se estrese. Y con esta información, retornamos a los estudios principales. Bueno, muchas gracias, Pedro, por esta información. Pasamos ahora con Luis Durón. Él nos comenta que agentes de la ATIC capturan a mujer acusada de asesinar a su cuñado y también atentar con la vida de su propia hermana. Esto ocurrió en el Porvenir Francisco Morazán. Feliz tarde, Luis, te escuchamos. Adelante. Así es, gracias, comando en el estudio. Me encuentro en la agencia técnica de investigación, la ATIC, donde han capturado a una mujer que está acusada de haber asesinado a su cuñado y por tentativa de homicidio en contra de la hermana. Pero me encuentro con el licenciado Galindo, para que nos dé más detalles sobre esta detención. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis, y a los clientes de BTV. En efecto, se trata de la señora Concepción Valle Medina, de 38 años de edad. Ella está acusada por el delito de asesinato en perjuicio de su cuñado, Reinaldo González Amador. Este hecho ocurrió en la aldea Vallecillos, en Francisco Morazán, en marzo pasado. Y pues ya agentes asignados al Departamento de Delito contra la Vida de la ATIC han procedido a realizar su captura. De igual forma, han investigado este caso, que ya la Fiscalía Especial de Delito contra la Vida va a acudir, o ya acudió, mejor dicho, a la audiencia de Claro San Diputado. Ahora, ¿por qué se dio esta muerte? Bueno, esto se derivó, según la investigación que han realizado los agentes de delito contra la vida de la ATIC, se derivó por una disputa de un terreno, se enfracaron en una discusión. Es así como esta señora que estaba capturada, pues junto a su esposo, que ya está fallecido, pues tomaron piedras y comenzaron a atacar a la víctima en este caso y perdió la vida al instante, consecuencia de las heridas de las piedras, de las rocas que ellos tomaron. De igual forma, la hermana de ella, de nombre Leonor Valle Artiega, que fue también víctima de las agresiones de estas dos personas, pues logró salvarse del ataque y por eso se le ha acusado también de tentativa de homicidio. ¿Quién es la persona detenida? ¿Cómo se llama? La persona detenida tiene el nombre de Concepción Valle Medina, de 38 años de edad, y cabe destacar que la misma, ella está con la detención judicial dictada por un juez competente y la audiencia inicial quedó para el próximo 30 de agosto. Estamos hablando que fue por una disputa de un terreno, entonces todo esto... En efecto, fue una disputa familiar por un terreno y por ello se derivó una fuerte discusión y la señora asesinó a su cuñado e intentó hacer lo mismo con su hermana. Gracias, licenciado Jorge Galinto, que es portavoz de comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigaciones, donde nos ha dado más detalles sobre lo que es esta persona que ha sido capturada por asesinato y por tentativa. Con esto, retorno nuevamente con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Luis Durón, por el informe. Ahora pasamos a otro tema y realiza el segundo atentado contra Camosa. En esta ocasión fueron dos bombas Molotov que lanzaron desconocidos durante esta madrugada. Estamos trabajando en eso. ¿Cuál va a ser el plan a seguir? Ahorita estamos haciendo un plan de operaciones para seguir... ¿Van a seguir elementos aquí en el mismo... ¿Estamos a resguardar? Claro, en eso estamos, en eso estamos trabajando. ¿Cómo fueron los hechos? ¿A qué hora fueron? A las 3.45 de la mañana fue que sucedió el hecho. Bajaron aparentemente una motorizada y tiró lo que es una bomba Molotov. ¿Cuántos eran? Aparentemente eran dos individuos. ¿Serían los mismos que repitieron el viernes pasado? En eso estamos trabajando, con las unidades de inteligencia. ¿A qué se debe? O sea, intimidar. Puede ser que ya las pulperías se cerraron, los pequeños negocios se cerraron, que eran los que eran más vulnerables a ese momento y entonces la entrada de recursos se ha reducido. Entonces están buscando otra forma de recuperar la capacidad financiera que han tenido. Sin duda que estamos en una situación muy compleja, muy difícil y lo más complejo y más difícil, mire, que no tenemos respuestas para eso. Las únicas respuestas son las que llega la policía 20 minutos después de que ha pasado un hecho, a plantearnos que tiene hipótesis sobre eso, que están siguiendo investigaciones, pero usted vaya 45 días después a preguntarle a las personas que dijeron eso, ¿qué investigaciones han hecho? Y usted no las encuentra. Entonces eso crea impunidad y crea inseguridad en la gente. La respuesta del gobierno acerca al ministro de Seguridad, Julián Pacheco, afirma que ya se está tras la pista de quienes realizaron atentados contra Camosa y de hipótesis mayores que fue por grupos que cobran extorsión. La policía ha iniciado desde la primera vez que hubo la primera actividad delictiva acá, un proceso de investigación y estamos trabajando contra una estructura criminal que es la que está en los atentados ahí. ¿Extorsión, ministro? Es un tema de extorsión, sí. Ministro, ¿y ustedes ya han diseñado una estrategia para combatir este problema que se está dando en el país? ¿Cuál problema? De todos. ¿Extorsión? Sí, hay una unidad especializada creada para eso, que es la unidad anti-extorsión, que es una unidad también que está integrada por policías y estamos apoyándola y dándole todos los medios necesarios para hacer trabajo. ¿Ya tenía alguna plática con los empresarios? Sí, se les está asesorando, se les está orientando para cómo manejar esta situación para no causar mayores problemas a la empresa. Cabe resaltar, ministro, ya para concluir, este es el segundo atentado contra ellos. Este es el segundo, pero ya estamos, es un caso que lo vamos a resolver. Campesinos plantean que el cierre anunciado para 19 regionales del INAH es necesario porque la mayoría de estas oficinas son fantasmas. Realmente de acuerdo al documento que nosotros tenemos y al decreto que salió, ya que ya es un decreto, realmente nosotros hicimos un documento para revisar qué era lo que estaba pasando y nos preocupó cuando nos dijeron que iban a cerrar la mayor parte de las regionales. Cuando revisamos el documento nos damos cuenta que no son las regionales, ¿verdad? El INAH tiene por toda una vida las 12 regionales a las cuales se mantienen. Yo creo que eso no se están cerrando. Y si hablamos de Colón, está la regional en Sinaloa. Es una propiedad realmente del INAH y no puede cerrarse, igual que Santa Rosa de Copán y todas las demás. Realmente lo que se está cerrando son algunas oficinas que aparecen, realmente que no sabemos dónde si existen o no existen o tienen personal. Ahora, don Santos, esto es importante porque estas al parecer son fantasmas. Realmente eso surgió al principio del pedido del señor ministro, don César Ján. Se hicieron un montón de oficinas, un montón de seccionales, pasaron de San Pedro Sul a un montón de gente a Agua Blanca. De aquí llevaron un montón de gente a Guaymaca. Realmente está a Talanga, está toda la oficina regional aquí. Yo creo que esas cosas, eso es lo que dice el documento. No es que nosotros lo hayamos aprobado, lo aprobó el gobierno, lo aprobó el Estado. Obligadamente nosotros, si hubieran sido oficinas regionales, tal y como están establecidas, con todo su personal y como lo dice la ley, realmente nosotros nos hubiéramos opuestos. Y en otra información de Milagro, se salva al conductor de un vehículo después de ser arrollado por una máquina de la alcaldía capitalina que se quedó sin frenos en la colonia Campo Cielo de Tegucigalpa. Máquina apagada, no responden los frenos, no responde nada. Valer que gracias a Dios estaba ese carrito ahí, si no hubiera sido más grave el problema. No achurró más al carro, no se muere el conductor. Porque le venía dando la llave para que prendiera, pero fue bien difícil. ¿Usted venía para abajo? Sí, voy a trabajar allá en la Centroamérica. ¿Este es un tractor? Es un motonivelador, un patrón. Sí. No le pudo, ¿verdad? No, gracias a Dios que no fue personas humanas, porque si no, ya imagina. ¿De dónde usted venía sin frenos? Empezando la cuesta. Cuando dije frenarlo, en lo que metí el freno, se me apagó. Estaba parqueado allá en mi derecha, en un taller mecánico, consultando con el muchacho que me iba a hacer una reparación. Y venía esta máquina sin frenos. Entonces, el turismo le sirvió más bien de amortiguamiento. Gracias al Señor, y doy gloria al Señor Jesús, que no hubo daños materiales, humanos. Porque esta máquina venía atravesada en toda la calle. Imagina usted cuántos muchachos trabajando ahí. Cuántas muertes no se hubiera ocasionado este accidente. Pero gracias al Señor que Dios nos libró de esto. Venía sin frenos. El muchacho del Comaxio este dice que venía sin frenos. Y gracias a Dios que más bien el turismo le sirvió de como de amortiguamiento. Con esto hacemos una pausa. Somos Acción BTV, Caracara, con la noticia. Antes veremos Infobae en 60 segundos. Continuamos con información en denuncias en la cercanía del Congreso Nacional. Existe un enorme bache que tiene preocupados a los vendedores. Pedro Galéas en este momento nos presenta algunas reacciones de los capitalinos que circulan por esta zona de la capital. Feliz tarde, Pedro. Nuevamente adelante. Así es, compañeros. La denuncia se ubica atrás del Congreso Nacional. Y aquí, por el mercado de la isla y un callejón conocido como El Olvido. Vea, compa, cómo está la situación aquí. Escribe un tremendo agujero y más que esa cloaca de aguas negras, pues se está desprendiendo de esos residuos. Y por ende se ha hecho, mire, ese tremendo hoyo. Es un tremendo agujero, como que pasaron los meteoritos por aquí. Y es difícil. ¿Hace cuánto está eso? Más o menos, ¿cuánto tiempo? Como un mes y medio. Un mes y medio. Y el hoyo, ¿cómo se fue haciendo? Pues se fue labrando tanto cuando los carros van pasando y cuando llueve, más se va labrando. ¿Y cuántos carros al día se van ahí en ese hoyo? Uy, la mayoría, todos los buses y los carros rapiditos. ¿Y la gente del sano no ha venido? No, no ha venido. Nada. ¿A ustedes les afecta como vendedores? Sí, hombre, los afecta porque no mire que cuando más acordamos ahí se va un bus y si cae el agua, lo chirpea todo a uno. ¿Le llena de aguas negras el negocio? Todo. Sí, todo el negocio. ¿El llamado Palsana cuál va a ser? Para que vengan a arreglar, porque es lleno y justo, porque ya día hasta de todo eso hay malo. Sí. ¿Y es urgente? Urgente, que vengan a arreglar. Sí han venido a arreglar, pero como tres veces, pero luego se deshara eso, no sé cómo es que arreglan allí. No entiendo yo. Luego se deshara cuando llueve y los buses, cuando van pasándolo, siempre se hace el hoyo ahí, el agujero. ¿Qué nombre? Carolina. Muchas gracias, Carolina, como dijo la canción. Carolina. Bueno, miren, amigo, sobre estos problemas, miren, en plena centro de la capital, cuántos hoyos hay y aguas negras. Mira el fondo. Sí, es cierto. Y esto es preocupante. Imaginen, en pleno centro de la capital. Significa que no está exento uno. Exacto, de accidentes y de, sí, está exento de accidentes, porque esos hoyos pueden provocarlos. ¿Y ha visto más así de esos tipos de problemas en su colonia, en otros lugares? Sí, 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 he visto en varios lados. Sí, sí, sí. No, sí, sí los he visto. Bueno, gracias, amigo. Un poco desubicado, pero bueno, ahí nos colaboró en esta denuncia que hemos realizado aquí en el centro de la capital. Aquí, como quedamos para el centro comercial de la isla, atrás del Congreso Nacional de la República. Y con la imagen del hoyo y las aguas negras, retornamos a los estudios.